Esto es calcular el volumen de un cuerpo ¿De qué? De un cuerpo Ok El volumen es lo que ocupa, ¿vale? ¿De un cuerpo? De un cuerpo ¿Es de un polígono? No Tiene que ser un objeto de tres dimensiones para tener volumen Ok ¿Vale? Entonces Obvio Nosotros vamos a medirlo En forma de cubo No, míralo Iván, tranquilo El que tiene que copiar Nilo Esto es un cubo ¿Vale? Entonces, si yo te cojo Vamos, si yo te cojo te mato Pero si yo te cojo Un cubo O sea, lo amenazas de muerte y se ríe Qué fuerte me parece Si yo cojo esto Y lo divido En tres trocitos Y por aquí lo divido en dos trocitos Y por aquí en dos trocitos ¿Cuántos trozos tengo? No 26 no, tío Este es uno Este es otro Este es otro Este es otro Este es otro y este es otro Por delante hay 6 ¿Y por detrás cuánto va a haber? 6, entonces ¿Cuántos hay aquí en total? ¿Dónde? ¿En total? Sí 13 los dos lados Ah, en total 13 no A ver, repito Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro y aquí hay otro Aquí hay 6 Y por el otro lado Que es este Hay los mismos ¿Cuántos hay en total? 12 Entonces esto mide 12 Unidades cúbicas Yo voy a poner UC Sí Sí ¿Y Laura se compró ojo servir? ¿Cuál es la unidad? No, no, claro Sana, tú para qué ven aquí Vale Vale Y este cuántos tiene No, todavía no lo he dibujado Espérate que lo dibuje Un cuadrado Un cuadrado O un octavo Esa pregunta es no para mí Debo también para mí Tú lo puedes contar también No, vale ¿Cuántos cubitos chicos hay aquí? En una cara O en total En total ¿Veinte? ¿De dónde saca tu veinte? ¿Veinte? ¿Veinte? Yo creo que veinte no hay ¿Veinte y dos? ¿De dónde sacas veintidós? Cuatro en un lado Cuatro en otro Tú estás contando las caras No tienes que contar las caras Nilo Tienes que contar los cubos que hay Esto ¿Cuatro? No Es un cubo Esto es un cubo ¿Vale? Ah, ah Yo sé Pero, pero, pero Por favor ¿Ocho? Bien Ocho Me ha dicho que era esto Vamos a ver Tienes que s'en Tienes queANDesta Tienes que Margar una Gracias. Gracias. Gracias.